¿Solamente siete de esas especies de abejas son las que producen miel? Bueno, las que producen miel se dividen entre las obreras y los zánganos. Los zánganos lo único que hacen es entregar semen para producir más abejas y las únicas que trabajan son las abejas obreras. ¿Cómo lo hacen para buscar la miel? Las abejas vuelan, encuentran una sopa, sacan el néctar, ellos chupan el néctar, lo guardan en su estómago, llegan a la colmena y a las primeras abejas que ven le pasan, con su boquita le pasan como eso. El chupa sopla, le vomitan mucho, le van pasando y así va perdiendo la humedad del néctar hasta que llega hasta un 30% aproximadamente, que lo depositan dentro de las celdas y con las alas terminan secando y lo sellan con otra glándula que bota la cera ahí para cerrar y que la miel sella ahí. Bueno, es la primera azúcar que se descubrió por el hombre, la que empezó a usar y que tiene estos azúcares fermentables, por lo general se componen más o menos de este estatus, la glucosa en un 38%, fructosa en un 30%, maldosa en un 7%, 17% de agua, ¿no es cierto? El ácido principal, la glucónica y el pH es bien variable de la miel, pero más o menos tiene un rango entre 3,4 y 6,1%. Ahora un poquito de historia de lo que es la hidromía, ¿no es cierto? Acá se considera que es el brebaje más antiguo de la humanidad, ¿por qué? Porque las abejas como vimos ahí existen hace más de 30 millones de años, entonces los panales que están puestos en los árboles, caían los huequitos que son los árboles, que se caía, llovía, quedaba con el agua y las levaduras que empezaban a caer dentro de esos huequitos hacían que fermentar a ellos. Llegaban los pajaritos, los monitos, los osos, todos los animalitos comían, tomaban esos brebajes y quedaban pero felices. El ser humano vio eso, dijo, subió el árbolito, luego la cuestión dijo, vale, lo tengo que llevar a esa vida. Y así es como hay registro, un cierto gráfico, por ejemplo, que es una cueva que está en Castellón, España, que tiene más de 9.000 años de antigüedad, donde se ve que están recolectando miel arriba, subían hacia los árboles y reconectaban. Entonces, ¿cómo lo hacían en ese tiempo? Tenían estómagos de vacuno, pensé que lo usaban como bolsito, subían a los árboles, echaban la miel dentro de estos estómagos, que también tenían humedad, ya empezaban a fermentar dentro de estos estómagos, entonces ya se producía ahí algún tipo de fermentación. De hecho, el hidromiel es más antiguo que la cerveza. Absolutamente. Aquí tenemos, no es cierto, la evidencia de que justamente la hidromiel es mucho más antiguo que la cerveza. Estas vasijas se encontraron con restos de miel y arroz y otros fermentables en el norte de China, que tienen 7.000 años de antigüedad. O sea, cuando todavía no se pensaban en hacer cerveza. Sí, estaban como de pala, pero en el norte de China se encontraron también con miel. Sí, absolutamente. Imagínate, 30 millones de años tienen la abeja sobre la tierra. O sea, ya se producía, espontáneamente se producía el hidromiel en la naturaleza. O sea, también a 3500 años antes de Cristo, ya se empezó a domesticar, no es cierto, la abeja. Y por ende ya se, habían producciones de miel. Y recién, ah, bueno, acá en Zimbabue también hay algunos, no noté ahí la fecha, pero también, con alrededor de 2500 años de antigüedad, donde ahí ya tenían, no es cierto, su colmena y manejaban la abeja para poder de ellos obtener su propiedad. Y recién en el siglo, entre el siglo octavo y siglo doce fue que se escribió el poema de Beowulf, donde se basan todas las historias de los vikingos y que la tomaban hidromiel y bla, bla, bla. Entonces, superaremos varios miles de años de diferencia entre cuando nació la hidromiel y hasta todas estas feres medievales donde venden hidromiel, que se agradecen en todo caso, porque nos hacen la pena de poder publicitar la hidromiel. Y gracias a Harry Potter, y Game of Thrones, y el señor Bernal, y todo. Bueno, ¿qué es la hidromiel? Es una bebida fermentada en base de miel. Así de simple envíele agua, una levadura, fermenta, así de simple. Es muy simple de hacer, entre comillas, una hidromiel. O sea, solamente agregas miel, agua, levadura, y eso deberías entregarte una hidromiel. Bueno, toda la escasez de miel, cuando ya empezó a encarecerse mucho el tema de la miel, se agregaban otros fermentables como frutas o dos puntos para poder tener mayor volumen de... Necesitaban mayor cantidad de hidromiel. Chucha, ¿qué hacíamos? Agreguémosle frutas. Fue así como nacieron varios estilos, por ejemplo, el paimen, donde se le agregó uva, para bajar el costo justamente de esto de la hidromiel. ¿Qué tipo, por ejemplo, de hidromiel hay? Melomel, con cualquier tipo de fruta, ¿no es cierto? O Bragot, que son con mezcla de lo que es cerveza con hidromiel. Paimen, que es con la mezcla de hidromiel con uva. Sizer, con jugo manzana. Medeclin, cuando tiene especies. Rodomel, con pétalos de rosa. Mora, cuando tiene mora. Y, por acá, cuando se... Bueno, eso es... Como una especie de maridaje con comida. Oximel, que es la mezcla con vinagre de vino. Bueno, ahí hay... No sé. Caps, jumel, que es con chile o ají también, que de repente ahí han salido hartos por ahí que están haciendo hidromiel con ají. Y, bueno, como se clasifica según el BJCP, como lo que acabamos de ver hoy día, se clasifica con esa forma. Porque, a mi juicio, creo que, como está creciendo tanto este mundo de la hidromiel, es difícil clasificarlo como... Todavía está como muy en pañales. Hay muchas cosas que hay que ir desmembrando. Hay muchas aristas que hay que separar ahí. De hecho, la Maiser Cup tiene otra... La competencia más grande de hidromieles del mundo. Tiene otra categorización de cómo se clasifica. ¿Maiser Cup? ¿Qué son instituciones? Es una competencia de solo hidromieles, a nivel mundial. Tiene otras clasificaciones. Tiene otras clasificaciones. Tiene otras clasificaciones. De diferente manera como se trata del BJCP. Claro. Es muy distinto. Si te das cuenta, el BJCP tiene cuatro clasificaciones donde engloba todas las hidromieles. Y acá, en el Maiser Cup, hay diez. Y yo creo que todavía puede seguir desgregándose más. Hay muchas cosas que yo también digo. ¿Cómo va a competir una hidromiel seca con una SAG de repente? Las competencias son como cosas demasiado distintas. Porque una muy buena hidromiel seca, que está perfecta, bien mojada. Claro. Si se presenta por hidromiel seca, debería solamente competir con hidromieles que sean secas. No como global con todas las hidromieles. Exacto. Aquí se hace competir a todas las hidromieles con todas. Al menos en la Maiser Cup, que ahí se digrega un poco más la competencia. Porque pasa en la cerveza, en la cerveza, una stove compite con una stove y no compite con una porta. Claro. Entonces, eso yo creo que va a llegar a pasar en algún momento con la hidromiel. Debería ser así. Bueno, primer paso. ¿Cuál es el primer paso para hacer una hidromiel? Armarte tu receta. ¿Cómo armo mi receta? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer una hidromiel seca, una hidromiel dulce, que tenga fruta de especies. Primero imaginártelo, ¿no es cierto? Yo me imagino haciendo así. ¿Cómo? O llega haciendo así el otro día que me conseguí, me llegó fruta congelada de nalca. Yo dije, ya a ver, ¿cómo me imagino esto? Y ahí empezar a diseñar una receta. Y aquí tenés dos cosas que ayudan mucho, que son calculadoras para comer. Meadmaker y meadderライ, que son calculadoras para que te dan. Puede ir jugando todo si lo quieres más dulce o menos dulce. ¿Cuántos nutrientes tan bien tienes que ver? ¿Cómo calculas más o menos los azúcares fermentables que más o menos puede tener la miel? Allá va. Ah, me faltó poner aquí Beersmith. ¿Me refiero a Beersmith? ¿Me refiero a Beersmith? ¿Y ahora con el módulo de hieromiel? El Beersmith 3 tiene el mercado. Yo ahora estoy usando, me cambié a Beersmith 3 y la pasta genial y también te entrega los perfiles de los nutrientes. Está muy, muy bueno. Pero si no tienes Beersmith, esto está en online gratis. Y le saqué unos pantallitos porque traí en mi computador la presentación. Se cambió toda la presentación perfecta. Este es el primero entonces. Entonces tú manejás el volumen arriba del batch. ¿Cuántos litros quiero hacer? ¿Cuánto es el grado alcohólico que yo quiero que tenga la hidromila? Si la quiero más dulce o más seca. ¿Cuál es el requerimiento de nitrógeno? Por lo general te lo veis la levadura y al final eso yo nunca lo toco, ese mismo lo toco. Y veis cómo el régimen de nutrientes, cómo lo vas a nutrir tú, qué le vas a echar. Fermi O, Fermi K, DAP o una mezcla de ambos. Y te entrega, no cierto, aquí ya te dice cuánto O, Fermi O tienes que usar para la cantidad de litros. Cuánto Fermi O tienes que, no sé, no sé, entonces eso te resuelve la vida absolutamente. Roberto, disculpe la pregunta, ¿cómo es Fermi O? ¿Cuál es la diferencia con el K? El O es orgánico y el otro es mineral. Ah, perfecto. La única diferencia. ¿Dónde hay diferencia? Yo me cambié del K, o porque de orgánico. ¿El tema de sabor no te varía? Nada. Nada. El otro es este, que es la otra calculadora. Vale. Que es lo mismo, va arriba así. Mucho más corto de aquel lado. En la hoja larga. Arriba todo es donde se te hay todo. Se te hay como lo quieras, y te entrega también. Acá te entrega cuánto gufre necesitas, para la levadura. Entonces, es muy intuitivo de usar también. No hay que saber así como mucho de nada. Tu manejas con pocos parámetros y te entrega todo el resultado. Sí, gracias a ti. ¿Qué levadura recomiendo yo? O sea, o por lo menos las que uso yo. Con las que he tenido hacienda buenos resultados. La Alpine 1118, para mí se volvió mi caballito de batalla. Lo uso en la hacienda. ¿La Alpine? Porque he usado la M05, pero me llega solamente, me ha llegado como a máximo 8 grados de alcohol. No se separa, es como que ahí no he logrado sacarle mayor rendimiento a esta llevada. Bueno, te quiero hacer una consulta. Bueno, la hidromía antes de la hacienda son justamente con las levaduras de PAM. ¿Cachai? Ahora como que está el modernismo de estas levaduras que están preparadas para hacer esto. No necesariamente, la Alpine es una levadura de champaña, pero que alcanza 18 grados de alcohol. ¿Cachai? También aguanta un poco más de temperatura. El problema es que tenemos nosotros, porque funciona un poco distinto. Muy similar, pero un poco distinto también al aspecto. Porque yo lo veo como... Y murió el tiro. Entonces, el Alpine aguanta más temperatura, da mayor grado de alcohol, y para mí funciona súper bien. Hay otra que existe, que no la he probado, así que por eso no la puse más, pero existen montones. Yo también hice una vez hidromía con levadura de sazón. ¿Cachai? Ya. Yo creo que quedó sequita, quedó bien. ¿Cachai? Perfecto. O sea, la idea es... Serás igual tu cuerpo. Ahora que me voy a ir escuchando la Kipei, que también... Prontamente... ¡Hola! ¿El que de la noche hacen hidromía con qué? ¿Cachai? Porque, como digo, los noruegos usan esa levadura para hacer... De hecho, claro. De hecho, me compré ahora unos botelloncitos de vidrio, de 4 litros, que son esos, como que vienen de esos piscos peruanos. Me compré como 10, y con esa cuestión voy a hacer como... Bueno, voy a hacer varias levaduras, y voy a hacer un mosto... Y voy a hacer una prueba de... Con las 10 levaduras distintas. ¿Cachai? Con la que ven, incluí, y todos los temas. Se los va a ver que sí. Porque... Claro, yo al principio, puta, hice... Usé esa, la MC5. No me entregó los resultados, que eran bacanes. Ah, la mangrove ya. Claro. Estaba para hidromía, el alcohol es más bajo. La otra me funcionó súper bien, y entonces seguí usando eso. Y ahora sí, ha sido más complejo encontrarla, porque... La compraba en... No sé, el Mondo Cervecero, y... Al Pacen Cervecero, y ahora ninguno de los dos tiene. Una mala. ¿Tú me han cimentado a todos cimentados? Sí. Bueno, a los chicos, sí. De hecho, me voy a traer otras más tarde. Hablé con los chicos, me dijo que era otra. Ah, bueno. Parte del proceso. ¿Qué cosas he aprendido también con todo esto? Anotar. 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 Todo, 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 todo. Desde el día uno, hasta el día cero, que embotellan. Lo que me ha pasado muchas veces, que tengo así... Chuaquera, esto... Esta la raja, y no me acuerdo. Que chucha, y cómo llegó a hacer... Entonces... Algo que he aprendido con el tiempo, es anotar, anotar. Todo, todo. Cojita, anotando. Ahora con el Beersmith de Mafalde, porque anotáis todo en el Beersmith, me quedé ahí guardado. Pero antes era hacer anotar la mano. Y etiquetar todo. Etiquetar el fermentador, etiquetar la botella. Todo, todo, todo. Sino para tener como una especie de... Lavar, sanitizar todos los elementos, obviamente. Otra cosa que recomiendo. Nunca hervir la miel. Antes... Antes... Se pierde las propiedades. Se estilaba, que toda la gente hervía la miel. Y, puta, hervir la miel, y... Al final... Creo que... ¿Cuántos grados más o menos se puede llegar? 38 grados. 38 grados. Nunca me paso de eso. ¿Cuántos minutos? ¿Como diminutos? Nada, nada. Solamente para... Solo que llegue esa temperatura y ya está, listo. Muchas veces le pongo esa temperatura para que... Licuar la miel. ¿Y esa temperatura? Porque baja. Porque yo llevo 65 grados en la parte de la sal. No, nunca paso eso. ¿No? No. Porque pierde aromas... A más de 40 grados empieza a perder aromas y sabores... Y cuando se hierve, he leído por ahí que en algunas partes... Se libera un precursor como cancerígeno y todo eso. No lo sé. No lo sé. Oye, el sabor es muy diferente. Te queda una... Te queda una hervida, ¿no? Te queda un color transparente y un sabor no... Nada, nada, nada. Nada de miel. O sea, no tañen con nada. Es como muy acuoso. Oye, y esos 38 grados, entonces tú la subes... Solo que te hable y cuarta. No hay otro propósito para subirle la temperatura... Solo para eso. Para poder traspasarla, por ejemplo, del tarro hacia el fermento. Solo para eso. Porque si está muy líquida, no le da nada. Tratar de no tocarla. Bueno, la mayor parte procesante es que la levadura y la fermentación sea lo más saludable posible. ¿Vos logras eso? Sí. Si, definitivamente. Bueno, y partiendo los primeros pasos, preparar el mosto. Ya hicimos la receta. Tengo mi receta hecha. Ya sé lo que voy a hacer. Entonces, preparar el mosto. El mosto es tan simple como lo que decían. Licuar un poco la miel. Y agregar el agua que tengo contemplada usar o no usar, dependiendo de la receta que hice. Preparar la levadura. Preparar la levadura. ¿Cómo se prepara la levadura? Sí. Eso es súper importante. El GoFirm. Ese sigue a 40 grados. Agua caliente a 140 grados. Puede ser entre 40 y 60 grados. Yo lo hago a 40 grados. Se echa el GoFirm. Se disuelve. ¿Sabes? Un olor malísimo. Sí. Y lo dejáis ahí. Echéis 15, 20 minutos. Va a empezar a bajar la temperatura. Se va a ir enfriando. Ya cuando llegue a la temperatura bajo los 20 grados, yo agrego el sachet de levadura. Vale. Para que ahí ya tenga... El GoFirm. Es como un nutriente, ¿qué es? Sí, nutriente. Es un nutriente. Un activador como de la... De la levadura. Justo. Vale. Ah... Es súper simple hacer el vino. Mira en todo caso. Ya tenís, ¿no es cierto? Agregamos la miel en el agua. ¿No es cierto? En el fermentador. Por otra parte, tenemos la levadura con el GoFirm. Y ahora... ¿Qué le vamos a agregar? Si le vamos a agregar o no le vamos a agregar nada. Le vamos a agregar pulpa, fruta o algo. ¿Cómo le agrego la pulpa? ¿Cómo le agrego la fruta? ¿Cómo le agrego el jugo? Esa es una prueba que he hecho. Todas las pruebas que hay por ahí. Le he echado fruta cocida. Le he echado jugo. No es cierto. La juguera. Le saca pulpa. Dejando la pulpa. Aparte. Con pulpa. La fruta entera. La fruta picada. Fruta congelada. Todas las pruebas posibles. ¿Cuál es el mejor resultado que he tenido? Con fruta congelada. Fruta cocida. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Esa es fruta fresca. Sí. Esa es fresca. Bueno, lo mismo. Especias. ¿Cachai? Yo le agrego la especia. Le he echado la especia y hacerla directamente dentro del fermentor. O también lo que estoy haciendo ahora. Para no perder tanto mosto abajo. No sirve. No sirve. Con los trapos. Es hacer como una especie de col. ¿Cachai? Un refrigerador. Se echa la especia. Algún puede ser. Venden alcohol etílico. Un alcohol etílico. Un frasquito cerrado. ¿Cachai? Lo dejáis macerar ahí. No sé. Yo le he echado 48 horas. Con eso se saca. Y se agrega ahí. Con todo. Con todo. Y... O sea. No. Sacando por ejemplo. Si tuviera... O sea. Hojas de laurel por decir cualquier cosa. Saco la hoja y agrego todo esto. O sea. Justamente para no agregar las hojas. No tiene que saber. Eh... Hay otras formas de que quiero probar. Que no he probado todavía. Que es... Se hacen extracciones. Extracciones de... Como cuando se traen para las flores. Cosas así. Yo todavía no lo pruebo. Sí, no. Me interesa mucho probar. Hay extracciones que no se hacen por frío. Hay extracciones que se hacen por calor. Bueno. En eso es un tema de las extracciones. Todo lo que se hace. Trabajar con aceite de excepción. Aceite de excepción. Pero natural. Ojo. Incomestible. Como extracción de aceite natural. Y luego con eso. Aromatizados. Abolizados. Pero comestible. Ojo. Porque fui a una vez. Y me dijeron. No. Si aquí vendimos aceite de excepción. Y fui a la botella. Pero para quemar. Eh... Era para hacer jabón. Ojo. Gracias.